El IBEX 35 no ha podido celebrar este viernes el espaldarazo a la confianza de España que ha dado Fitch al elevar la nota de nuestro país ante la mejoría de las perspectivas económicas, una noticia que se conocía después del cierre de mercados. Así, nuestro selectivo finalmente ha retrocedido un 1,5% hasta los 10.306 puntos lastrado por la tensión geopolítica en el este de Europa. IAG ha sido la compañía que más se ha dejado, ha retrocedido un 3,46% hasta los 4,85 euros, seguido de Bank Inter que se ha dejado un 3,30% hasta los 5,53. Del otro lado de la tabla, tan solo un valor en verde, Técnicas Reunidas ha repuntado un tímido 0,04% hasta los 42,55 euros. Tono negativo, también el resto de la vieja Europa, el CAC 40 se dejaba un 0,80%, el DAX alemán un 1,54% en rojo y el FT100 de Londres también caía al cierre un 0,26% hasta los 6.685 puntos. Por su parte, la media europea, el Eurostox 50, ha cerrado con caídas del 1,30% hasta los 3.147 enteros.